Nuevo accidente en la LZ2 dirección sur que colapsa la autovía con colas kilométricas. Un hombre ha sido detenido por un presunto delito de reacción sexual en un concierto de Arrecife. Las declaraciones del ministro Grande Marlaska no se corresponden con la visión que se tiene de Canarias sobre la inmigración. Osvaldo Betancourt aseguró que acondicionará el famoso bosquecillo de Aria pero que no estarán permitidos los asaderos. Les mostramos desde dentro de un coche cómo será el no acceso a la capital de Lanzarote con las modificaciones existentes en estos momentos.